El día de hoy voy a hablarte de los increíbles beneficios del Shampoo Limpieza Profunda de Iridium Professional. El Shampoo Limpieza Profunda está formulado para tratar problemas comunes del cuero cabelludo, como caspa, ceborrea y caída de cabello. Gracias a sus extractos naturales de limalva, centella asiática, manzanilla y menta piperita promueven una acción hidratante, refrescante, seborreguladora y estimula la circulación del cuero cabelludo. Yo te recomiendo utilizarlo cada tres días para mejorar las condiciones del cuero cabelludo. Además, es ideal para limpiar y preparar la fibra capilar antes de cualquier proceso químico en tu salón. Te invito a que conozcas más de Iridium Professional, la línea especializada en color, cuidado y mantenimiento del cabello. ¡Gracias! ¡Gracias!